Sigan hablando mierda de mi Mientras yo viajo a Dubai Y paso por París Tomando mi Mientras yo viajo a Dubai Y paso por París Amigos Por fin es oficial Ahora si Llega Felipe Coutinho Al Barcelona El club catalán Ha fechado a Felipe Coutinho Por 160 millones de euros Eso Se lo ha pagado el equipo Liverpool Para los servicios del brasileño Coutinho Y Gracias.